Gente, el día de hoy les vengo a mostrar cómo ustedes pueden activar Windows, ya sea Windows 10, Windows 10 Pro, Home, Windows 11, comprar licencias de Office y muchas otras keys más en la página de keyfans.com ¿Por qué ustedes tienen que elegir esta página o por qué yo se las estoy sugiriendo para que puedan llegar a reconocerla o elegirla en su caso? Bueno, creo que es la página donde encontré la licencia de Windows 10 más económica que vi hasta el momento, o sea, 7 dólares y algo, bueno, vamos a ser un poco más exactos, acá en la página, 7.43 dólares vale la licencia de Windows 10 Pro. Estamos hablando que para mi público acá argentino son 1.400, 1.500 pesos al cambio, más o menos aproximadamente, lo cual, sabiendo que Windows 10 Pro, una licencia Retrial de la página de Microsoft, vale unos 20.000 pesos aproximadamente, encima sin sumar impuestos, creo que es una oferta bastante importante. Y ojo, porque esto no es nada ilegal, es más, es un millón y medio de veces mejor que utilizar un activador en el cual no sabes qué es lo que estás permitiendo en tu computadora. Porque si bien finalmente te va a quedar activo Windows, no solamente que suele fallar porque tengo experiencia con eso, suele fallar al pasar el tiempo, se te desactiva, aparecen mensajes de que tu licencia va a expirar pronto, sino que también suelen pasar muchas cosas de por medio, las cuales son consideradas troyanos. Así que, ojo a eso. Bueno, como bien te comenté, la página que vamos a utilizar es KeyFans, o KeyFans. De hecho, tiene un nombre bastante atractivo. Y esta es la página en la cual vas a poder encontrar muchas licencias, en especial esta página que tengo acá abierta acá, que es la parte del Q1J6, es así como se llama la oferta, les voy a dejar el link abajo en la descripción. La página en general es esta que tenemos acá, pero la página donde está la oferta es específicamente esta. Es más, es el primer link que van a encontrar en la descripción. ¿Cómo es que se compra? ¿Cómo que se activa? ¿Cómo es que va a ser todo? Bueno, básicamente para comprar ustedes le van a dar en Winnow, o sea, comprar ahora, una vez que elijan qué es lo que van a querer comprar. De hecho, pueden comprar para más de una PC o muchas otras cosas más que están acá dentro de la misma oferta, como Windows 11. De hecho, tranquilos igual, porque si compran Windows 10 Pro y después quieren actualizar, es completamente gratuito. De hecho, si quieren formatear la compu, también siguen teniendo la Key porque queda registrada en su computadora. Así que, ojo a ese dato. O sea, si ustedes cambian de computadora recién ahí, van a tener que comprar otra, porque es OM, por donde se registra en su computadora. Pero dudo que todos, o sea, ¿quién cambia de computadora todos los días? Así que, bueno, una vez que estemos acá, lo que van a tener que hacer es simplemente agregarlo al carrito. ¿Sí? Una vez que logren el carrito, les voy a preguntar si quieren seguir comprando o si no. Simplemente van a dar a ver carrito. Déjenme comentarles que hay un pequeño cupón de descuento, pero si entran en la página de Q1HotSale directamente no tienen que aplicarlo, ¿sí? El cupón básicamente sería este que tengo acá copiado, que es FB62, el que habilita el 62% de descuento. Pero en este caso ya está aplicado. Aún así lo voy a poner, para que vean que básicamente el precio sigue sino el mismo, de 7.43 dólares. Y una vez que ya tengan todo eso, simplemente van a iniciar la orden de compra. Una vez que ustedes hayan completado la orden de compra, van a poder elegir pagar con tarjeta de crédito, débito, tanto sea Visa como Master. Además de eso también van a poder elegir PayPal, lo cual más o menos se puede llegar a decir que es algo recomendable. Porque en PayPal también pueden vincular su tarjeta, si es que no quieren ceder la tarjeta claramente. Obviamente para eso primero se van a tener que loguear, van a tener que crear una cuenta. Pero una vez que completen y se logueen, yo en este caso me voy a loguear acá. Muy bien, una vez que ya estén logueados, lo que van a tener que hacer es irse a esta parte de acá. A mí se me volvió para atrás porque recién me acabo de loguear. Así que voy a proceder de nuevo con el pago. Y yo en mi caso voy a seleccionar PayPal. Para eso, una vez que termine de cargar la página. El internet está súper lento, es el mío, no es la página. Se van a ir a PayPal y una vez terminen de completar su correo y confirmen esos pasitos que yo no voy a mostrar porque hay mucha información sensible. Le va a llegar la key a su correo electrónico confirmando la compra. Incluso en la página también van a tener el historial de compras y demás para poder acceder a las keys. En caso de que de casualidad el correo se les haya perdido, revisen la carpeta de spam. Ojo a ese dato porque a mí me llegó en spam. Entonces, una vez que tengan esa clave lo que van a tener que hacer es irse a configuraciones. De configuraciones se van a ir a actualizar. Y de actualizar se van a ir a la sección de activación. Una vez que estén ahí simplemente van a copiarla aquí. La van a pegar. Y listo. Su sistema estará completamente activado. Esta es una forma bastante pero súper económica. Realmente es muy económica de la cual ustedes van a poder activar Windows 10 de una forma también incluso completamente fácil. Muy pero muy original sin tener que utilizar activadores. O por ahí algunos ni los utilizan pero sin que les aparezca mensajitos. Sin que les deje personalizar la PC porque a veces cuando Windows no está activado no te deja personalizarlo. Así que realmente me parece un método bastante eficaz. Todos los links van a estar abajo en la descripción. Así que espero que te haya gustado ese río e informado bien. Dejame saber tu opinión abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima.